bueno voy a hacer un vídeo un poquito ahí nada más para que van y tenga algo que de por qué van y lo que quieren verlo lo pueden ver y lo que no quieren no quieren verlo entonces y él está descansando quiero tratar todo usted vio pues acá copiado después de sí exacto claro que sí quiero tratar esto ok y 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